Porque junto con los presidentes auxiliares somos conscientes de la importancia de la promoción del deporte como una herramienta de superación personal, como una herramienta de crecimiento personal, como una herramienta de salud personal, pero también hay que decirlo, como una herramienta también de salud social. Si queremos que los jóvenes, los adolescentes, se alejen de las drogas, de las adicciones, hay que fomentar el deporte y qué mejor manera que hacerlo a través de niñas, niños de primarias, de nuestras juntas auxiliares, pero además también poniendo el ejemplo aquí con nuestros presidentes, con quienes vamos a jugar, con los niños y las niñas que también participan, estaremos echándonos una cascarita para solamente anunciar este torneo de la niñez de nuestras juntas auxiliares. A quienes va dirigido alumnas y alumnos de quinto y sexto año de las primarias de las 17 juntas auxiliares. Habrá una primera etapa en donde cada junta auxiliar va a llevar a cabo un torneo interno para escoger a la escuela primaria que la va a representar. En segunda etapa se llevarán a cabo los partidos de eliminatorias aquí en el Deportivo La Piedad el domingo 23 de abril a partir de las 8 de la mañana y hasta finalizar. La edad máxima para participar serán 12 años y un máximo de 12 participantes por equipo. Los premios para las ganadoras y ganadores serán el primer lugar 10 mil pesos, segundo lugar 7 mil pesos y tercer lugar también 5 mil pesos. por supuesto además de los trofeos para el equipo campeón, subcampeón, para los mejores jugadores y jugadoras y por supuesto boletos para los partidos oficiales del Club Puebla.